Gracias, muchísimas gracias, muy buenas tardes, es un gusto estar aquí en esta casa que es la Universidad Nacional Autónoma de México y en esta sala tan hermosa que es la sala de Chahuascollo y tenemos la difícil misión de hacer que ustedes pasen un momento agradable, digo que es una tarea bastante difícil porque haciendo tango está más cerca del drama, en la tele moderna, más cerca del llanto ni de otra cosa, pero bueno, trataremos que se vayan, trataremos de que agrimen lo menos posible. Hemos empezado con un tango del maestro Ismael Cristal y que lleva por título Presencia Tanguera y a continuación el himno de los tangos, que lleva por título la compasita, bailan Gabriela Irenes. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!